Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, por cierto, en mi primer vídeo os voy a enseñar una comprita de limpieza del chino, ¿vale? El chino o el bazar, como decís en algunas ciudades. Pues nada, he comprado lejía con detergente, ¿vale? ¿Qué más? Papel higiénico, ¿vale? De 12 rollos, 1,80€, está súper bien. He comprado para recogedor, a mí me encanta este color. A ver, voy. Mirad, súper mono. ¿Qué más? Esponja. Estas esponjas son desechables, ¿vale? Como veis, estas esponjas tienen ya lo que es el, ¿vale? Es para las personas que están en cama, para los niños chicos, para llevártelas de viaje, ¿vale? Y son súper buenas. Vamos, a mí me gustan porque son desechables, para bañar a los niños. Y le veo a la piel súper suave. Bueno, en fregazuelos, que por ahí se dice que se llama fabuloso, aquí en España se llama fregazuelos, este es de Kirikos, marca Kirikos, ¿vale? Es de Aloe Vera, no lo he probado, he hecho loco, lo voy a probar. Y ambientador concentrado, de rosas, ¿vale? Pues nada, esta es la compra que he comprado. Ah, por cierto, y suavizante súper antiguo, Amalfi. Crema suavizante, bálsamo concentrado, ¿veis? Este suavizante del pelo es el más antiguo, que hoy podéis conocer. Bueno, pues nada, y es una faja, que la faja esta para correr, esto del chino, vamos, 7 euros, 6,99. ¿Vale? Está un montón de bien. Y nada, pues nada, voy a enseñar a la compra y nos vamos a poner a limpiar. Por cierto, me presento, me llamo Carmen, soy madre de 6 niños y nada, espero que os guste y que me apoyéis, que soy nueva por aquí. Mi salón, súper pequeño, la verdad, estos mis niños no han arrancado el papel. Mira, está todo por hacer, ¿vale? Esto es mi máquina, que es la que me encanta, que limpio todo. Este es mi cuarto. Mirad los gatinos, que llevo gatos, mira, escucha a los gatos, mira, mira. Mira, la cama sin hacer, todo por hacer, ¿vale? Y nada, espero vuestro apoyo, que os suscribáis al canal y nada, toda la ayuda que me podáis dar, os la agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!